La verdad es que disfrutamos, venimos a celebrarles por el mes del amor y la amistad, a los abuelos de este asilo, del Margarita Nassau, y para nosotros es un honor compartir con ellos y traerles un poco de alegría, porque la verdad es que ellos lo necesitan, entonces para nosotros es satisfactorio proyectarnos y darle a conocer a la ciudadanía lo que en realidad se está haciendo con el adulto mayor. Así es, o sea, tenemos más de un año de estar trabajando con todos los asilos, y les asistimos con pañales, con merienda, granos básicos, y muchas veces con medicamentos. Entonces lo hacemos con el fin primordial de atenderlos, y porque muchos de estos asilos no habían recibido ayudas. Ahora la municipalidad está enfocada como integración familiar para asistirlos a ellos en todo, no solo en los eventos de fiesta, sino que también en las necesidades básicas que tienen.